Y aquí queda grabado, Messi con 30 años de ganar al fútbol Queda grabado, este chiringuito La rutina de lo extraordinario Vuelve a aparecer Iron Man Lionel Messi Al rescate de Inter Miami Hay cosas que simplemente no cambian jamás Y una de ellas, esperemos que sea durante mucho más tiempo Es la rutina de lo extraordinario Ayer Messi volvió a desatar el furor En un partido que se le atragantaba a Inter Miami Un partido que se veía muchas ansias de querer marcar un gol Sin marcar tan siquiera el primero Un Inter Miami que está ya tocando con la yema de sus dedos El segundo trofeo de su historia Y por supuesto el efecto Messi es real La rutina de lo extraordinario vuelve a aparecer con un zapatazo Que vamos a ver ahora a continuación Y que evidentemente los críticos pues Un Messi que vemos feliz Vamos a ver su celebración Una celebración que está dando la vuelta al mundo entero Y quiero que me dejéis en caja de comentarios Viendo esta celebración que a mí de verdad me parece espectacular Un aura, un carisma Quiero que me digáis cuál es para ustedes la celebración más icónica Que recordéis o que más os guste de Lionel Messi Evidentemente son muchísimas Un futbolista, la pulga, que ha alcanzado los 841 goles Una verdadera salvajada si lo comparas con partidos jugados Y ya si juntas con asistencias es salvaje Vamos a ver Beckham que ha dicho Que le parece, que es este sueño que está viviendo Inter Miami Que le falta para ganar ya este nuevo trofeo a Inter Miami Yo el gol con el que me quedo Messi enseñando la camiseta al Bernabéu Metiendo el calcetín en la boca Apoteósico a todos estos madridistas Que a día de hoy siguen llorando y traumatizados No olvides dejar un buen like Si te gusta el contenido Comenta, comparte, suscríbete Ayudas un montón Y así seremos cada vez más amantes y fans del buen fútbol En esta espectacular comunidad Muy buenas amantes y fans del buen fútbol La rutina de lo extraordinario no se detiene Y viendo la celebración de Lionel Messi de anoche Podemos confirmar que lo que dijo y desveló David Beckham Acerca de la petición La única y muy importante petición Que tuvo Lionel Messi Para fichar por Inter Miami Es una realidad como un templo Y es que Messi no va a Estados Unidos Ya a competir al máximo nivel Va a disfrutar del fútbol Porque se lo merece Habiéndose pasado absolutamente todo el juego No le queda nada por demostrar Porque no le queda absolutamente nada que demostrar Evidentemente es una bestia competitiva Porque es una bestia competitiva Y lo podemos presenciar en el terreno de juego Como se calienta Como se enfada al finalizar el partido Enfrentándose con el árbitro Un fallo de Luis Suárez Que está dando la vuelta al mundo entero Luis Suárez teñido de rubio Un aura diferente para el pistolero Y un Lionel Messi que vuelve a aparecer 841 goles Una verdadera salvajada Evidentemente si lo juntas con las asistencias Ya no hay absolutamente nada que comparar Para un futbolista que no es ni delantero centro Que es un playmaker total Y David Beckham desvelaba que la petición que tenía Lionel Messi Para fichar por el Inter Miami Era disfrutar de su familia Esta era la gran petición que tenía Lionel Messi No era otra cosa Era simplemente poder disfrutar de los suyos Y es que lo único que le interesaba Era un lugar donde la familia pudiera disfrutar Y tener una gran vida Eso era lo realmente importante para Leo Esto dijo David Beckham Quien además no tuvo tapujos En contar su sensación desde entonces A partir de que Messi puso un pie en Miami Todo ha sido un sueño También decir El honor de poder decir Tenemos y hemos fichado El mejor jugador del mundo Que jamás haya jugado al fútbol Es un sueño honestamente Todo el mundo tiene su opinión Sobre quien cree que es el mejor de todos los tiempos Pero David Beckham lo tiene muy claro A lo que añade además Que es un sueño cada vez Está en las instalaciones de Inter Miami Si queda todo el verano En caso de quedarse Como hizo este año por ejemplo Durante cuatro semanas Va a todos los entrenamientos Durante todos los días Porque es un privilegio para él El poder disfrutar de Lionel Messi Y es que como lo estáis viendo Ayer volvía a aparecer Cuando Inter Miami le necesitaba Un Inter Miami que se ve nervioso Un Inter Miami que A ciertos momentos Se le detecta cierta ansiedad Por querer hacer las cosas Y las prisas son malas consejeras Pero esto no significa Que no vayan a ganar su trofeo El trofeo lo están tocando Con la yema de los dedos Y en caso de ganar Este miércoles Su próximo partido Lionel Messi volverá a hacer historia Ganando ya no el primer título De la historia de Inter Miami Sino ganando su segundo trofeo Un equipo que recordaros Estaba el último de la clasificación Un Lionel Messi que vuelve a notar Un zapatazo de fuera del área Porque es un verdadero golazo Go-lazo Y lo hace con la facilidad De quien da un pase A un jugador que está en frente tuya ¿Cuántas veces habremos visto A La Pulga hacer este registro? Es muy complicado Y evidentemente No todos están para hacer estas cosas Un Messi que tiene un aura Y un carisma espectacular En este tramo final de su carrera Esta celebración a los Spiderman En honor a su hijo Que es fan del universo Marvel Pues demuestra perfectamente Lo que decía y comentaba David Beckham Messi está disfrutando del fútbol Messi está disfrutando De los suyos De su familia Va a ver los partidos de su hijo Puede pasear dentro de lo que cabe Dentro de la normalidad Que es para Lionel Messi Y disfrutar de su familia Del buen tiempo Del fútbol Que celebraciones Por favor Y además se están rabiando Estas celebraciones Hacen rabiar Como nunca A todos sus críticos A sus detractores Quienes no soportan Aceptar el hecho De que Messi Probablemente vaya a levantar Un nuevo trofeo Si un nuevo trofeo Después de haber levantado Por cierto La Copa América Ese futbolista que Roncero Decía eso Y aquí queda grabado Messi con 30 años Dejará el fútbol Queda grabado Este chiringuito Messi con 30 años Dejará el fútbol Y luego dirán Joder el cabrón de Roncero Si es lo que decían Y es que nunca me canso De recordar este momento Un futbolista que con 30 años Se iba a estar retirado Decía Claro La exclusiva La exclusiva masiva De Tomás Roncero Uno de los mayores Traumados De Lionel Messi Y qué pena tiene que dar No poder disfrutar De este futbolista Como lo hacen sus compañeros Sus compañeros Saben lo que es jugar Con Lionel Messi Y Weygan Lo dice Que es asombroso Que no termina de creerse Ya no tener a Beckham Que también es considerado De los mejores Sino tener a Lionel Messi Que probablemente es Y juegas con él Mejor futbolista De todos los tiempos Champions Balones de oro Premios de best Mundiales Copa América Reconocido Por sus compañeros Y por sus adversarios Reconocido Por el mundo entero Por atletas Ya no del fútbol Sino por deportistas Leyendas Como Stephen Curry Como Rafael Nadal Madridistas Da igual Un futbolista Messi Que viendo lo que vemos A día de hoy En la liga española Como vemos Los escándalos arbitrales Tiene mucho más mérito aún Lo que vimos Con Lionel Messi Lo que hizo ese Barça Competir y arrasar Al Madrid Y sobre todo Destrozar A Florentino Quien es el que ejerce Presión en ese Balón de Oro Durante tantos años La rutina De lo extraordinario Ocho veces Balón de Oro No hay más Que añadir Uno de los máximos Artilleros ya De la historia De Inter Miami Y lleva nada Y menos Quien ha tenido encima Una lesión Durante un largo Periodo de tiempo Y que me decís De esta jugada Que falla Luis Suárez Casi al finalizar El encuentro No No se puede fallar Eso No se puede fallar Un Inter Miami Que está acariciando Ya a la Supporter Shield Está a nada De ganarla Y si el miércoles Ganan su partido Se coronarán Creo que era Si después No lo lograban Necesitaban dos puntos Empatar Sería una tragedia Sinceramente Os lo digo así Sería una verdadera Tragedia Si no ganan Este trofeo Quiero Ver Y leer Anulo Mufa Porque evidentemente El hecho de que Lionel Messi Pueda levantar Otro trofeo Es algo Que mete un calcetín En la boca apoteósico A todos sus detractores Un futbolista Que está disfrutando Porque ya no está jugando A nivel europeo Como quien dice Pero que sigue demostrando Que si hubiera querido Le quedaba Cuerda para rato Cuerda para competir Para maravillar Porque es un futbolista Distinto Es un futbolista Que ha sabido adaptarse Al cambio del tiempo Y al cambio de su físico Un playmaker Quien no tiene ningún problema Para aparecer Cuando su equipo Más lo necesita Esta es la realidad De la rutina De lo extraordinario Que un día más Salva los muebles A un Inter Miami Que tiene muchas luces Y también sombras Esta es la realidad Del equipo Del Tata Martino Que veremos a ver Cómo continúa evolucionando Tata Anunciaba Que Lionel Messi Llega en unas condiciones Espectaculares Para el tramo Que se avecina Ahora Así que esperemos Que esto sea así Esperemos que Inter Miami Puede hacerse Más fuerte Porque todos Queremos ver Cómo el show Continúa El máximo Número De partidos Posible Porque esto Es la rutina De lo extraordinario Y cuando juega Pues la redonda Sonríe Y nosotros También Contadme ¿Qué os pareció A ustedes Su gol? ¿Qué os pareció El mejor Y el peor Jugador Del partido ¿Qué os parece Ese increíble Clamoroso Fallo De Luis Suárez ¿Os gusta Luis Suárez En versión rubio O preferéis Al pistolero Clásico Mítico? Como siempre No olvides dejar un buen like Si te gusta el contenido Comenta Comparte Suscríbete Ayudas un montón Y así seremos cada vez más Amantes y fans Del buen fútbol En esta espectacular Academi Mid-tollo ¡Suscríbete!